Ya no tengo que aguantar, tus quejas ya me dan igual Solo tengo que ignorar, solo tengo que continuar Solo tengo que aguantar, tus quejas ya me dan igual Tus mentiras ya se van, solo tengo que aguantar Solo tengo que odiar No tengo que aguantar, tus quejas ya me dan igual Que mirar a los ojos nunca más Y a tus regaños se acabarán Ya no volveremos a hablar Tus consejos ya se irán a la profundidad del mar Mis sentimientos los voy a enterrar Ya no tengo nada, ya no tengo nada Mis sentimientos los voy a enterrar Ya no tengo nada, ya no tengo nada Pero no te voy a extrañar Por qué alegras? A los demás Lo que me quieren es lastimar Te juro que te digo la verdad Ya no puedo soportar Quiero que pienses en tu error Ya no te voy a pedir perdón Que no te voy a ir más Qué no que me da, ya no Me llamo la verdad Ya no te voy a ir más 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 Ya ¡Gracias! ¡Gracias!